Save the Children es una organización que viene trabajando en el desarrollo y protección de los menores. Actualmente tiene presencia en 12 regiones de nuestro país. Ellos proponen lo siguiente. Existen programas para niños, pero no con niños. Y eso creo que necesita abrirse espacios donde los niños también puedan participar de una educación creativa, con mucha iniciativa, con mucha participación y donde tengamos la diversidad de todos los niños del país, tanto de la costa, sierra y selva. Esta es la opinión de estudiantes de quinto de secundaria. En los canales hay programas de cultura, aprendizaje, como mencionaron anteriormente, reforzamiento de los temas o cursos que llaman el colegio. Y enfatizar un poco más en la cultura. Trabajo conjunto que requiere del compromiso desde los hogares, los colegios y los medios de comunicación.